Lo primero que te quiero agradecer, antes de empezar, es... Hace tiempo me has salvado en varios torneos de amigos de Grande T, pero en la época de argentinos. Tuviste una época muy buena en Grande T. No, por favor, nada que agradecer. Son momentos, sí, hay que aprovecharlo. Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Quería consultarte un poco, bueno, en todo este tema de que se está jugando tanto el FIFA. Quería saber si tenés una idea de cómo son tus valores. Sí, a ver, yo mucha... no juego mucho. Conozco poco del tema. Sé que algunos de los chicos acá juegan y lo hacen bastante las concentraciones. Y bueno, y mi hijo, el más grande, que sí, sí, le gusta, lo tiene. Así que en ese sentido lo miro, pero no le juego porque me gana. ¿Tenés idea si tu hijo te pone en los equipos Ultimate Team? Sí, 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 me pone. ¿Te pone? Sí, sí, sí. Te pone, si no, no hay juego. No, si no, no juega. Matías, ¿tenés idea de los valores de tu carta? Poco. Si te tengo que decir, tenés entre un 70 y 75, 75 y 80. Calculo entre un 70 y 80. 70 y 80. Tu valor actual es un 76. Pero venís desde el juego anterior de una carta de plata de 72. Actualmente tenés una carta de oro de 76. Subiste 4 puntos de un juego al otro. Eso debe ser bueno, digo. Se ve que tuviste una buena temporada porque te metieron una actualización de 4 puntos que es muy buena. Ah, mirá vos. En el valor de FIFA, ¿quiénes son tus compañeros que más short valoración tienen? ¿Te imaginás? Sí, calculo Fer Bellucci. Fer Bellucci, su tarjeta inició con 78 este año, bajó 80. Bien. Sí, los jugadores de creación, yo creo que Fer, Orti. Orti no está entre los cinco primeros, no está. Ah, mirá. Por ejemplo, en la web hiciste jugadores de creación, pero el segundo mejor, Torrico. Ah, le dimos trabajo entonces. ¿Qué defensor te imaginás que está entre los mejores de Argentina de cualquier liga? Ah, argentino de cualquier liga. Y yo creo que Mascherano. Mascherano tiene una valoración que es de las mejores, pero también hay alguien con el que comparte la punta. Otamendi. Otamendi, los dos. Funes Mori, bueno, obviamente, ¿no? Funes Mori no está en las mejores valoraciones porque viene de un paso reciente. Claro que como argentino no esté... Masiendo, central, zurdo. Lo que pasa es que fue muy reciente su paso para el Everton. Ah, bueno, viene por ese lado. Seguramente el año que viene va a contar con una carta brillante y mejor. Pero después se suma a Garay, Garay en el Valencia, que tiene una valoración de 84. Nico Pareja. Nico Pareja está entre los mejores también. Bueno, ¿vos jugaste con Nico Pareja? Sí, jugadorazo. Joderazo. Está, pero no en el top 5, no está. Te pregunto acerca de las concentraciones. Antes me dijiste que solían jugar. Si tenés que decir el Messi de la concentración en FIFA. Lo voy a bancar a Merlini. Yo lo voy a bancar al Maguito porque le gusta, juega mucho. Gana y pierde, pero porque la verdad que juega con otros que también juegan bien, como Pablo Díaz, que son viciosos. Les encanta. Se relajan con eso. Les gusta, les gusta y bueno, ocupan el tiempo con eso. Y la verdad que cuando lo hacen lo hacen bien. Yo solo miro, la verdad que soy malo. Y si tenés que decir el peorcito, el que juega y es de los peorcitos. Yo sé que al que cachetean siempre es a Gonza, a Vergesio. Que va a las habitaciones por comentarios que nos llegan. Y dice juego, juego y apuesta y pierde. Y pierde y pierde. Pero hay que rescatar la valentía de ir y emprender. Las ganas, las ganas. Tengo tus valores dentro de la carta. O sea, tu valor de carta es 76. Pero esos valores, ese 76 se compone de valores individuales. Si yo te tengo que decir en qué valor te imaginás en el que te destacás. Calculo siendo defensor en marca. Bien. En agresividad, qué sé yo. Bueno, fuiste muy bien. Y en fuerza. En fuerza tenés un valor de 80. En agresividad un 81. Y en marca un 82. Bien. Si te pregunto, a ver, ¿qué valor te imaginás que tenés de cabezazo? Porque es una característica que te destaca. Debe ser buena la tarjeta. Es buena la valoración. Tenés otras mejores valoraciones, pero... ¿Qué tengo? ¿70 y pico? ¿70? 71. Mirá, ¿y lo peor que...? ¿Lo puedo tirar yo lo peor? A ver si lo enfocamos. En tiro al arco. Viva al arco. Sí, tenés un 25. Muy flojo, Mati. Muy flojo, muy flojo. No pateo, no pateo al arco. En definición, un 36. Pero bueno, siendo defensor, estos valores son... Son normales. Son valores normales, ¿no? Vamos a tener que mejorar en eso. Y la pregunta para vos es, ¿en qué podría mejorar? Mirá, tenés una muy buena carta. Por ser una oro no brillante, es una muy buena carta. Yo creo que... Mirá, si vos ves acá tu carta, creo que mi respuesta está en la velocidad. Tenés un 54 de velocidad. Yo creo que arrimándonos a un 70 sería una terrible carta. De oro no brillante para poder ser muchísimo más usada. Muy bien. Es usada la carta, pero la gente necesita más. Se fija mucho en los valores de velocidad y de defensa. Entonces hay jugadores como por ejemplo Funes Mori, que vos lo destacaste. Claro. Que en velocidad tiene como un 70 y pico. Entonces son cartas más usadas. Más usadas. Exactamente. Matías, de verdad te súper agradezco el tiempo que te robé. Desde el primer momento que te consulté me dijiste que me venga. Así que te lo súper agradezco y lo valoro. No, no, por favor. Agradecimiento es mío. Y bueno, ya que me interioricé un poquito ahí con el tema, voy a tratar de jugar y elegir mejor las cartas. Yo te recomendaría que te pruebes ante Bragesia. Ah, puedo agarrar confianza ahí con Gonza. Yo por ahí parís agarrar confianza ahí y después ir con el que me dijiste que es el Messi de la concentración. Estaría bueno. Ojalá. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. No sé si me va a dar, pero si agarro confianza con Gonza y él tiene la cara dure de jugar con los mejores. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Te súper agradezco, Borrá. Muchísimas gracias a vos. Y mucha suerte para el final de la temporada. Por favor, gracias. Igualmente. De verdad, muchas gracias. No, por favor. ¿Querés que te haga fichar la carta de Bellucci?